La ministra de salud renuncia. También trasladarle a la mesa que he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de salud. También habló sobre Martín Vizcarra y que a ella le califican de vizcarrista. Algunos me han llamado vizcarrista porque fui una de las fundadoras del partido, ese señor creo, y que por justicia divina hoy ha sido impedido de presidir y fundar. Pero como la mayoría de peruanos quedé decepcionada. Por ello, poco tiempo después renuncié. También se expresó sobre el gobierno de Pedro Castillo. Como lo ha expuesto la situación en la que el gobierno del señor Castillo dejó el sector salud, fue una nefasta para todos los peruanos. La ministra de salud, Rosa Berta Gutiérrez Palomino, se presentó ante el Pleno del Congreso para informar respecto a la situación del dengue en el Perú, en donde presentó su carta de renuncia que fue aceptada por la presidenta Dina Boluerte. Este último tramo de mi presencia quiero dedicarle a la reflexión. Algunos me han señalado como una ministra dura, pero quizás muy poco conocen los hechos que marcaron mi vida y la firmeza de mi accionar y que me hicieron fuerte ante situaciones adversas. Quiero honrar por ello la memoria de mi madre, quien hace algunos años, cuando yo hacía mi serum en Anco, en la región huancabelica, me sorprendió una tarde regalándome un microscopio para empezar con el equipamiento de un establecimiento de salud donde no contaba con un laboratorio. Ese centro de salud estaba sin equipamiento, faltaba recurso humano, pero tenía que inventarme para poder dar mejor servicio a la población. Esa misma noche partimos de regreso a mi pueblo, Huanta, en Ayacucho, pero un accidente de tránsito nos desbarrancó del camino. Tengo aún vivo en mi memoria el recuerdo de mi madre abrazándome para protegerme mientras caíamos al barranco a más de 150 metros. Cuando pude recuperar el conocimiento y darme cuenta de la pesadilla en que estaba en ese mismo momento, fui a ver a mi madre, pero aún sentía su latir y quería salvarla a ella. Aún herida yo y mi madre pedí mucha ayuda esa noche y me ayudaron y me trasladaron al centro de salud en mayo. Y cuando llegamos a ese centro de salud, presidente y señores congresistas, estaba con candado y cerrado. Cogí una piedra, traté de reventar el candado para poder ponerle una vía a mi querida madre. Trataba de salvarle la vida, pero no lo encontré. No había nada, no había nadie. Pero así, desesperada, seguimos buscando ayuda hasta llegar al hospital de Huanta en la región Ayacucho, pero mi madre llegó muerta y ya sin vida. Son recuerdos como si fuesen ayer, pero eso me tiene aquí con ese ímpetu de querer servir a mi patria. ¿Quién podía imaginarse que en el día que ella donaba equipos a un laboratorio del Estado para salvar vidas, esa misma noche, la ineficiencia del Estado me arrebataba la vida de mi madre. Desde ese momento, no me faltaron y me faltarán agallas para trabajar por la salud pública de nuestro país y, sobre todo, parece por ese primer nivel de atención. Voy a terminar hablando con claridad y sin medias tintas y con mucho respeto al Congreso. Algunos me han llamado vizcarista porque fui una de las fundadoras del partido, ese señor creo, y que por justicia divina hoy ha sido impedido de presidir y fundar. Yo creí en una apuesta política para el país, pero como la mayoría de peruanos, quedé decepcionada. Por ello, poco tiempo después renuncié y soy una ministra sin afiliación política ni ideología política. Por eso digo que la salud no tiene un color político y no tiene fronteras. Como lo ha expuesto la situación en la que el gobierno del señor Castillo dejó el sector salud una nefasta para todos los peruanos. En el sector salud no se pueden hacer milagros ni salvar todas las vidas como uno quisiera, pero sí podemos recuperarnos del desastre en el que nos dejaron. Mejorar nuestra actitud, mejorar nuestra actitud, hacer los cambios estructurales profundos que se necesitan para tener el sistema de salud que el país exige en este momento. Sin aferrarme a ningún cargo, con humildad y con profundo agradecimiento a nuestra querida presidenta Dina Boluarte, al señor premier, a los congresistas que fueron a mi despacho para impulsar, no solamente los reglamentos, sino para impulsar campañas médicas especializadas, para destrabar sus proyectos. A todos ellos aquí, con total honestidad y transparencia, agradecerles. Me comprometo a seguir trabajando. Por ello, en cualquier escenario que Dios y la vida me presente, lo haré siempre en honor a mi señora madre y a mi querido país. Finalmente, quería decirles, queridos congresistas, el sistema de salud necesita cambios estructurales, no solamente en el primer nivel de atención, sino en esas unidades productoras de servicios de salud, por ejemplo, las unidades críticas, como sala de operaciones. No solamente la sala de operaciones, la emergencia y todas las unidades que ustedes bien conocen. Querido pueblo peruano, como Ayacuchana me tienen acá poniendo el rostro, poniendo en mi condición de mujer, mamá y papá, pero sin embargo, debo decirles que tal vez debía acelerar mucho más este trabajo e intensificar, pero debo decirles que donde esté voy a servir a mi región y a mi patria. Quiero también decirles a todos mis conciudadanos, a mi pueblo querido, lliag tamasikona. Niuhaha, yankasahmi, yapacanchikpak. Yuhaha, kayいpich cañi, yapayish Yeaomvaqay wóni. Yapacanchik, manak Mana Quiero decirles también a cada uno, queridos congresistas, señor presidente, señores presentes acá. Con todo el corazón, mi agradecimiento, mi humildad y la fortaleza que llevo en el alma y en el corazón, siempre va a estar presto a brindar servicio en cualquier campo a lo largo y ancho de mi país. Quiero también trasladarle a la mesa que he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de salud. Solo espero que quienes escuchen estas palabras sin la pasión de los intereses políticos vean en mí un pequeño ejemplo de dignidad, de honor, de coherencia, de humildad y amor por el país. Como médico me he formado para ofrendar la vida cuando ésta me llamara. Amo a mi país, amo a mi sector y saludo a todos los profesionales de la salud, a los agentes comunitarios que me ayudaron. A cada uno de ustedes, querida familia peruana, a mis familiares, digo familiares porque no hay nada más bonito de llamarles familia peruana. A todos los del BRAE que seguiremos trabajando, vamos a impulsar el sector salud, haremos, sugeriremos cambios estructurales para nuestro país y aquí estamos como un solo corazón, como una sola mano, en un solo pensamiento para que se enrumbe mejor nuestro país. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mi agradecimiento y apostemos por un país, Manachicnicuspa, con humildad, con amor, porque el país nos necesita a todos, nos necesita unidos. El país no quiere mayor confrontación, el país nos quiere ver unidos. Y en ese escenario sigamos trabajando con ese ímpetu. Aceleremos los procesos y entreguemos las herramientas necesarias que el Congreso también tiene que darle para que los gestores en salud puedan seguir destrabando los proyectos detrás de un cemento, detrás de esos ladrillos. Más que todo eso, hay una persona, hay un paciente, hay una familia que espera. Con todo el corazón, nuevamente ustedes, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches. Bien. Gracias, señora Ministra. Presidente, si me permiten, voy a pasarme a retirar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Gracias, señora Ministra. Gracias, señora Ministra. Gracias, señora Ministra.